Mi nombre es Oscar Alan Vázquez Díaz, a.k.a. Majestic, tengo 20 años, aquí ando, ¿verdad? Me dedico al 100% al precio. Sí, pues todo lo que te puedes, mil litros, mil litros por lo que no te vas a hacer. El style está fuerte, eso dice tu boca, baja a las plazas y verás que te equivoca. Recuerdo cuando fui a Barcelona, al Chile sí me vine a llenar de energía aquí en Bellas, güey. No es mamada, pero yo sí que cero mucho en eso, güey. Y cuando, recuerdo igual antes, cuando me sentía malo, acá, güey, me venía a sentar ahí en el Beto, güey. Yo le echo huevos desde chiquito, ya no tengo dos, pero mi alma está pegando, güey. Cuando me mudé, güey, pasé así como por una depresión bien cabrona, en la que sí dejé de improvisar como tal, como unos ocho meses, güey. Pero esta bien cabrón, te admite un chingo, eres inspiración de muchas cosas en mi vida y te amo. Yo qué pedo, banda del micro abierto, yo soy Catrín, se han venido a hacer un nuevo barrio, güey. Estás con el señor Maye, güey. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí andamos con el Catrín, ya se la saben, nenes. Acá al barrio Una Colena del Centro, güey, pero sus orígenes son por Cuernavaca, ¿no? No, 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 muy lejos, güey. ¿O por qué te tiran mucho de Cuernavaca, güey? No, bueno, qué gran pregunta y buen momento para explicarlo. Realmente nunca he vivido en Cuernavaca, güey, nunca, nunca. No, yo vengo del oriente de la ciudad, de hecho, yo la mayoría... Ajá, de Iztapalapa. La mayoría del tiempo de mi vida, güey... Ay, güey, si pasas. Mucho carnal, güey, todo loco. Este, te digo, la mayoría del tiempo en mi vida, güey, la viví en Iztapalapa, güey, en un barrio que se llamaba... Bueno, muy cerca de un barrio que se llamaba Ejército de Oriente. Realmente vivía en una unidad habitacional que se llamaba Fuerte de Loreto, güey. Y vivía ahí como hasta los 14, hasta los 13, güey. Después nos movimos, güey, nos mudamos para el sur de la ciudad, que es por la caseta de Cuernavaca, güey. Pero sigue siendo Tlalpan, o sea... Es como la frontera, ¿no? Es como la frontera, güey. Ahí se para. La neta es que sí, güey, o sea, sí está muy lejos y está más para allá que para acá, casi, güey. Pero sigue siendo de la ciudad, güey. O sea, realmente en Cuernavaca nunca viví, güey. Pero ahora sí que imagíname, yo hace unos 5 años todo chiquito, cabezón y flaco, güey, queriendo explicarle esto a la banda, güey. No, pues era imposible, güey. Decían que viniera a Cuernavaca, güey. Pero no, para nada. Hay banda en YouTube que hasta he visto comentarios que dicen que vengo de Guatemala, de Cuernavaca, güey. No, güey. No, no, no. Vengo de Iztapalapa, güey. Simón, Simón. Y ya tiene como unos 2 años y feria que ando viviendo por acá, güey. Acá por el centro, güey. Por el centrito sur. Y acá en tu barrio, ¿no le dabas al freestyle o siempre fue en Bellas Artes acá los 3? Fíjate que le llegué a dar en el barrio del sur. Porque en el oriente, tipo, yo tenía como 13 años cuando me empezó a latir el frío, güey. Pero yo no le daba las bares. Le daba así como tipo al freestyle, güey. Algo normal, algo relax. En mi casa, güey. Luego castroseaba la banda en la secu, güey. Iba en primero de secu. Nada más primero de secundaria lo crucé allá. Los otros 2 años ya fueron en el sur. Y en primero, güey, no, güey, sí era el morro castroso, güey. Pero así, güey, que castroseaba a la banda rapeando de las 7, 8 horas que se va a la escuela. Como 6, güey. Pero así, güey, de... ¿Sabes que yo vengo con el kiosco? Nada más me llegas a saludar. Porque yo le doy y tosco, güey. Pero sabía rapear horrible, güey. Yo rapeaba feo, güey. La neta, güey. La neta, gracias a esa banda que no me mandaba a la verga directamente, güey. ¿Te apoyaron de morro? No, tampoco me apoyaron. Pero no, no te hacían, nada más, te voy a meter hasta la verga. Sí, no, o sea, sí llegué a escuchar obviamente un par de comentarios, o sea, bastantes a lo largo de ese tiempo, güey. Porque tipo, en la secundaria también cuando iba en el sur, tipo, también rapeaba y era castroso así, güey. Pero, pues, dependía también, güey. Porque, por ejemplo, cuando me mudé, güey, pasé así como por una depresión bien cabrona. En la que sí dejé de improvisar como tal como unos 8 meses, güey. Y, o sea, fue hasta que volví como a retomar esa confianza, güey. Y sí, o sea, hay de todo, güey. O sea, como en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en lo que sea, güey. O sea, hay morros que dicen, ah, no mames, qué chido, güey. Hay morros que dicen, ah, ya vete a la verga. Y, pues, ya, güey, o sea, la neta a mí me daba igual, güey. A mí es algo que sí me late, güey. Sí, güey. Y, ¿de qué más hablábamos? Ah, de tu barrio, güey. ¿Cómo crees que te hagan? Ah, sí. Ah, y después te ibas al sur, ¿no? A por... Eh, justamente, sí, sí, sí. Ahí en el sur, pues, por ejemplo, yo conocía a Bandita que le gustaba improvisar ahí en la secundaria, cosa que no en el oriente. Ajá. Y decía, ah, no mames, what the fuck, ¿no? Hasta que una chica me dijo un comentario, de hecho, esto lo conté en una entrevista de las FAD, güey. Que, perdón, güey. No di la primicia aquí. Pero, no, güey, pero, pues, yo escuché a una chica, güey, que me dijo, ah, chile, eres muy bueno, que no sé qué, pero te ganaría el esclor, güey. Y yo, ah, no mames, ¿quién hizo el esclor, güey? Y, ¿por qué no nos hemos dado un tiro aún, no? La neta, este... Siempre te mamó el freestyle, ¿no? Sí, güey, ¿no? ¿Te mamó las batallas, güey? Sí, güey, o sea, desde ese momento, güey, ahí ya iba en segundo de secu, güey. Y fue como, no mames, al chile, pues, sí quiero tomar al carnal, ¿no? Así me gustaría darle, güey. Y le caí a un evento de kiosco de ahí, de por el barrio, güey. Ahí como a unos 10, 15 minutos de la secundaria, güey. Y le caí un sábado, recuerdo. Y ya llego, güey, le doy. Yo, la neta, ya llevaba rato, te digo, improvisando. Tal vez no dándole, pero sí improvisando. Y llegué a semifinales en ese evento, güey. Recuerdo, me voló Tensor, güey. Tensor es buenísimo, güey. Que es un rapper de ahí del sur, güey. ¿De la neta? Sí, güey, sí, sí, sí. De hecho, hace como, ¿qué será? Como unos 8, 9 meses, güey. Le caímos a unas máster y pupilos que organizó a Matista. Ajá. Y me tocó justo una semifinal con el Tensor, güey. Y en esta ocasión se la gané yo, güey. Qué cagada, ¿no? Sí, güey. Y pues nada, güey. Ese carnal me ganó, güey. Y Sklor ganó el evento, güey. Y yo dije, no, mames. ¿Te ganó esto? No, no, no. A mí me ganó el Tensor. Ah, sí a mí, ¿no? Tensor, sí, sí, sí. Pero Sklor le gana la final a Tensor, güey. Y yo dije, verga, lo que me dijo esta morra es real, güey. Este güey es el mejor del mundo, güey. Y a la verga, güey. No, güey. Pues estaba acá jodido, güey, la cabeza. Dije, tengo que ganarle ese carnal, güey. Y después le terminamos así ya a lo largo del tiempo. Le terminamos dando un par de veces, güey. Y me ganó varias. Le gané algunas. Y acá, güey, la neta estuvo chido, güey. O sea, era algo divertido, güey. El clásico, el clásico que nadie conoce, ¿no? Sí, güey. Esos clásicos que eran clásicos como en el barrio, ¿me explico? Ajá, güey. Sí, güey. Estaba chido. Con Tensor igual me llegué a dar varias batallas. ¿Sabes a quién seguro si has de conocer? A Razer, güey. Ah, al Razer es bueno. Al Razer lo llegué a topar por allá, por el sur, güey. Sí, güey, a varia bandita. Al Cicli, luego que le cae igual a Rebo, güey. Ajá, güey. Con Cicli era súper apegado, güey. Con toda esa banda, güey. El Chile eran bien chidos. El sur. Simón. Ya después fue Bellas, ¿no? Ya después fue Bellitas, güey. Después del pote me llevó a Bellas, güey. Ajá, güey. Esa es el pote, ya se la saben, ¿no? Sí, bueno, fue una anécdota legendaria. Sí, eso ya. Y ahorita ya en la CDMX y para todo el mundo, ¿no? Todo el país, güey. De Zapadapita y del Centro Sur para todo el mundo. La Benito Juárez. Ah, güey, güey. Pues ahorita vamos a ver acá, güey. Tus trofeos que has ganado, güey. Según yo, güey. No mames. Vos qué chido. Y has ganado por lo menos una vez todas, güey. Ok, ok. Bueno, menos Red Bull, ¿no? Pero... Menos Red Bull. Como, güey. Ah, bueno, puede. Pero, puede. Algo así, ¿no? O sea, sí, por supuesto que aprecio mucho ese día, güey. Estuvo bien en verga, de hecho, güey. Pero... Ah, es que no fue Red Bull, Red Bull, ¿no? Pero ajá, güey. No fue como la de Central de Abasto. Sí, en esa parte creo que lo fui en cuantitos. Sí, sí, sí. Pero algún día, muy pronto, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ven todos los trofeos. Tienes la mitad y mitad, ¿no? Tengo algunos en casa de mis papás. Así les he dejado algunas medallitas, uno que otro trofeo. Allá tengo el primer trofeo de las primeras calmecaques hicieron, güey. Está chido. Es uno de cristal, bien bonito, güey. Sí, 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 sí. ¿Tienes medio under? Tengo... Sí, güey. Todo, es un putero de papeles, de reconocimientos impresos, güey. La neta es que sí, güey. Sí, estoy bien under con eso, güey. De hecho, hace unos días, pues, me deshice de algunos gafetes que ya tenía así como muy repetidos, así. Como 10 de las magnas. Ok. Sí, la neta es que justo de las magnas tenía como 25, cabrón. Así, güey. Yo decía, no mames, ¿cuándo, güey? Pero así unos que decían juez, unos casi, casi de staff, cabrón. Bueno, nada, güey, o sea, ya, ya hay que deshacernos de esto también, güey. Sí, sí, sí. Pero ahí tenemos algunos, ahorita vamos a ver qué show. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ahorita subimos con el maje. Bueno, pues, esta es mi exposición. A mí me tocó exponer de mis trofeos. Y les voy a enseñar un poquito de lo que tenemos aquí en el cuarto. Miren, este es de los últimos que se sumaron a la lista. Es el trofeo de libra de los carnales del torneo galáctico. La neta es que estuvo súper chido. Esta final apenas fue, ¿qué? El sábado. El sábado. El sábado y me tocó con Ari Carrillo, por ejemplo. La final, güey. La neta es que estuvo muy chida, estuvo muy cabrona. Y pues esos carnalitos siempre dan trofeos bien bonitos. Acá, por ejemplo, tengo uno que es de las batallas del desierto. De acá, las de 2021-2022. En este evento, cuando gané esta competencia, fue el día que me volví puntero del ascenso. Fue una semana después de BDM. De BDM ahorita hablamos. De BDM ahorita hablamos. Ahí te maé. Sí, ahí te maé. ¿Qué más? Uy, miren, este cartelito de Azuki lo traje en Supremacía. A mí también me dieron uno cuando lo ponían como en nuestras puertas de cada habitación. Y el de ella se me olvidó, se lo tengo que entregar. Por si lo ve el Azuki, ahí anda. Por si lo ve el Azuki. Este, miren, este... No mames, está chulo. Está bien bonito, ¿no? No mames, si pesa esto. Este trofeo me enorgullece un montón, la neta. Es de unas batallas de exhibiciones que tuvimos allá en Monterrey. Este, yo iba con el equipo de Lobo Estepario, Gonzo y Saturno. Y competimos contra el equipo de RC en el que iba Damián SNK. Trovador y More. La neta es que estuvo muy chido, o sea... Era como tipo Vive Latino, ¿no? Festival. Ajá. Festival. Fue para el Tecate para el Norte. Ah, no. Pero estuvo muy chido. O sea, hicimos como varias actividades. Pero justo el día de la competencia fue así como para un show, para una función como de medio tiempo que se iba a dar. Este, pero de verdad así tipo de nueve, ocho rondas que se hicieron así, güey. Fueron como cuatro votos, cuatro votos para cada equipo. O sea, el último round fue súper decisivo. Era réplica, réplica, güey. Sí, güey. El último round fue súper decisivo y pues se vivió bien épica. La neta, me gustó un montón. Mira. Ah, Shaolin, güey. El último de Shaolin, güey. Este es apenas del dominguito, güey. Ah, de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca, güey. Este igual me gustó un buen... No, güey. De los mejores eventos a los que he ido a Oaxaca, la neta, este carnal se pasó de ultralanza, güey. Pero así, mega, mega, mega de lanza se pasó el carnal, güey. ¿Quién era el...? Es este, es el carnal de Fresh Moon, güey. ¿Fresh Moon? Fresh Moon. Él se llama Edgar. Y no, güey. La verdad es que Edgar es un tipazo, güey. Así, organizó súper chido. Nos trató súper chido. Y literal fui de entrada por salida, ¿no? Fue como que dijera, oh, me quedé tres días y me dieron así el trato VIP. O sea, me trataron... Llegaste 24 horas, pero esas 24... Ah, güey, estuvo increíble todo el evento, güey. Güey, el nivel estuvo bien cabrón. De hecho, esos videos van a salir en el canal de Shaolin en unos días, en unas semanas, no sé. Y la neta, todos estuvieron bien buenos. La banda de Oaxaca tiene mucho leve. La verdad, con el hacker, ¿no? Con el hacker, la verdad fue con el hacker. ¿Qué más, qué más? Mira, bueno, este que anda acá echándome ojos para que te lo enseñe, güey. Es el de Supremacía, güey. El de este año. Este me lo dieron en Tijuana, güey. Es un destapador, güey. Un destapador, güey, sí. Falsi recuerdo de esa de... De 15, ¿no? El destapador acá de Supremacía. Sí, 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 sí. Justo, justo. Y está igual bien bonito. La neta me gusta el detalle como que sea de Mexiquito y así. La forma está... El destapador, güey. Estuvo bien chido. Ah, bueno, yo la otra vez lo intenté alzar y sí se puede alzar. ¿Sí se puede? Sí, sí, sí. O sea, puedes quitar el destapador. Ah, como una tarjeta, ¿no? Como una tarjeta, justo, justo. A ver, bueno, ya no sé dónde ponerlos. A ver, güey. Este, mira, mira. Acá otro del Galáctico, güey. Creo que fue el primero, ¿no? Este fue... No sé si el primero o el segundo de los Galácticos, güey. Pero sí, güey, igual. El Maya firmal. Este me lo hizo el gato, güey. El gato placas, güey. El gato placas, güey, a huevo. Me dijo, ¿qué pedo, carnal? ¿Le quieres poner Majestic de una vez? Y yo así, ma, chiquito, güey. Y sí, güey. No, vosotros recuerdas de esos carnales, güey. La neta son bien verga, güey. Toda la gana Galáctica, güey. Se andan armando un torneo, ¿no? Una vez traíamos un mame de que yo era el quinto Galáctico y después vi que se lo dieron a alguien más. Sufrí, güey. Sufrí, güey. Sufrí, güey. A ver. Ya no quiero. Mira, este igual es... No, este es la mame. Es el más cabrón, güey. Majestic, campeón nacional 2022, supremación sin México. No, güey, este verga, güey. Me enamoró bien, cabrón, güey. Cuando fui a Perú, güey, nos regalaron uno así a todos los campeones de este año, güey. No, madre. Y no, güey, se me hizo un detalle bien lindo, güey, neta, neta. Está muy cabrón, güey. Fue como de, what the fuck, güey. ¿En qué momento, güey? O sea, como que yo decía, este está súper lindo, sí, me encanta, pero ese está muy bonito. Aparte de la experiencia, ¿no? Que tuviste ahí de... Sí, güey. Además, se me hizo algo muy lindo que tuvieran así cuando bajamos porque nos hicieron como una noche especial, así la primera noche que llegamos. Así nos llevaron un show de DJs, bandita que iba con cabezas de botarga, bailar. Ah, no, estuvo. Estuvo, o sea, nos hicieron una fiesta. ¿Cuántos eran como unos 20, todos los campeones? Todos los campeones éramos como unos 25, unos 26, porque también iban un par del año pasado que no habían podido ir, güey. Ah, ya los llevaron. O sea, la neta se vivió una experiencia bien cabrona, güey. Y así tenían formados en el patio todos los trofeitos, güey. Y nos iban llamando uno por uno. Ah, como graduación. Venga, cachillita. Estuvo bien bonito, güey. Mira, a ver, aquí tengo unas medallitas. Si quieres te las enseño de una para que... Va, va, va. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá, güey? A ver, a ver. Bueno, ya sé, ya sé. Las iré sacando una por una. A ver. La primera. Que no tiene pinta de ser la primera. A ver, te ayudo. Es complicado, güey. Es complicado, es complicado. A ver. ¿Te vas pasándola por una? Va, muchas gracias. Mira. ¿Esta de qué es? Uf, no más, güey. Este es de un segundo lugar. Un segundito lugar. Nada más y nada menos que Baja California, güey. Estuvo bien verga, güey. La final fue con Dante. Pinche Dante me ganó. Ah, creo que ese fue cuando el Dante se clasificó ya, ¿no? Ya nadie lo ganaba. No, eso fue en Batallas del Desierto. Ah, ya, güey. Eso fue en Batallas del Desierto del año pasado. Esta es otra, ¿no? ¿Kumutu? Sí, güey. En Kumutu, güey. Baja California. De hecho, estuvo bien cabrón, güey. Fue una de las batallas muy buenas. Recuerdo que en semifinales me tocó con Trovador. Y no, pues tú sabes que Trova es bueno, güey. Sí, se aferra. Trova es bien cabrón, güey. ¿No se aferra? No, güey. Ahora sí que igual, si quieres tú toma una que sea. Sí, nada, sí. Me acabas platicando ahí. Y yo te voy contando ahí dos, tres. Es que ni siquiera sé cuál voy a agarrar. Ah, Bélica. Campeón de Bélica, güey. No me ha vencido bonito, güey. De las primeras veces que salía campeón nacional fue en Torreón, güey. Fue un día antes de las batallas del desierto en las que el Dante quedó así como un campeón indiscutible, güey. Sí, güey. Verga, güey. Esas así me tocaron un día antes, güey. Recuerdo que el Dante estaba así tan seguro de su ascenso que ni siquiera fue a esto, güey. Él dijo, no, yo llegué cansado. El Chile y yo prefiero batallar mañana, güey. Yo voy a echarle ganas acá, güey. Voy, me las gano, güey. Y al día siguiente pierdo la final con él, güey. No, el Chile del ascenso pasado igual estuvo bien bonito, güey. Pues, mamá, sí está chulo. Torreón. Torreón, güey. La bandita de Torreón, güey. La neta son bien verga, güey. Toda la bandita lagunera, güey. ¿Qué más, qué más? Ah, de hecho, justo de la que estás hablando, güey. Sí, güey. Ahí subcampeoné, güey. Ahí, pues, sí, güey. Chafeo, güey. No, güey. Chafeo. No, güey. Pues, es que el Dante estaba muy perro, güey. La neta. Mucha carnal, güey. Qué buena experiencia fue vivir todo el ascenso con él, güey. Sí, compartimos varias finales. Pues, güey, simplemente aquí ya llevamos dos. La de Kumutu y esta, güey. Y todavía, por ejemplo, Sonámbulo. Esa creo que sí no tengo medalla de esa. No estoy seguro, güey. Pero varias cosas, cara. Ese güey era bien bueno. Bueno, eso, güey. Es bueno, güey. No, ya subió, güey. Sí, güey. O sea, por supuesto. Ahorita en FMS ya está agarrando la... Ahorita está más perro todavía, güey. Claro, güey. Sí, ¿no? Esa, uf. Esta es la de supremacía de allá, güey. ¿Esta dónde me la dieron? Supremacía MC. No recuerdo en dónde me la dieron. O sea, pues, claramente en supremacía. Pero no sé si en alguna regional, si en alguna nacional, Ah, si en la Inter... No trae nombre. No, sí, no trae nombre. Creo que fue en una regional, ¿eh? No me hagan mucho caso. Pero sí, sí, sí. Es más, no me sorprendería que sea de la regional contra Suki. La de Coacalco. La de Coacalco. Ah, lo mejor. Ah, lo mejor. Podría ser. La verdad es que no lo recuerdo, güey. No, qué mal lo recuerdo. Entre más me la va a dar. No. A ver, güey. No, no, no. Pero el 13 creo que no dio medalla, güey. Estoy quedando inseguro que no dio medalla, güey. Ah, güey, por el pinche 13. Entre más me la va a dar. Sí, güey. A ver, a ver. ¿Cuál más? Regional, le... Ah, no, man. A ver, a ver, a ver. Es que son dobles, ¿no? Acá te ayudas. No, aseguro se enredó nada más. A ver, nada más. Jálale. O a ver. A ver, salió en dos. Ahí van dos. A ver. Una... Esta es como de Torreón o es de... Obregón, güey. Uf, en Sonora, güey. Sonora. Sí, güey. Me lancé a una regional igual de Ascenso, güey. Estuve yo en verga, güey. ¿De qué es de... Me encantó, güey. ¿Supremacia? Esta es de... No, es de las LFM, si no me equivoco, güey. Ah, sí, güey. Sí, ¿verdad? LFM. De la de Monterrey, güey. Eso estaba bien chido. Era para clasificar a LFM o a Sonámbulo. Por ejemplo, yo ya estaba clasificado a Sonámbulo. Así que le pedí al otro finalista que si podíamos intercambiar los viajes en caso de que yo ganara. Y me dijo, sí, claro, güey. Pues ahora sí que a mí me conviene más ir a Guadalajara porque me queda más lejos. Ajá, güey. Las paja, güey. Más ir a Monterrey. Le digo, ah, no, pues qué chingón, güey. Sí, sí, sí. Y pues nada, güey. Hicimos el business, güey. Y así yo quedé primero, güey. Y pude ir a Monterrey, güey. Ajá, güey, güey. No mames, el Olimpo, güey. Tienes todo el país aquí, güey. Yucatán. Sí, güey, de Yucatán, güey. De Yucatán, güey. No mames, increíble en el Olimpo también, güey. La banda siempre me trató bien chido ahí, güey. Ahora, la última que fui, güey, la ganó Goncito. Y en esa quedé tercer lugar, güey. Pero en esta fue la del año pasado, güey. Y no, qué buena batalla. En esa el Gonzo quedó tercero. Ajá. Sí, güey. ¿Con quién fuiste? ¿Con el George? La final fue contra Rapech, güey. Ah, el Rapech. Güey, el Rapech ese día iba bien imparable a la verga, güey. No mames, neta, güey. Se dio un gran tiro con el Goncito en ese Miss. Pero un tiro así como de cuatro o cinco. Cinco réplicas, güey. Así de esos cabrones, güey. Que dices a la verdad. Si quieres, déjala de así, no hay fallida. Ah, va, güey. Y ya luego las arreglo. Este, sí, güey, no, güey. Pero qué tiro, güey. A la verga, güey. Hasta que les pusieron Dembow fue que el Rapech pudo sacarle un poco más de ventaja. Porque en cuestión lírica y acá iban bien parejos, güey. Al chile, güey. Fue un mentiro, güey. Sí recuerdo varios tiros del año pasado. A ver, esto es de campeón de dupla random. Oh, güey. No mames. Palmarrap. Las Palmarrap, güey. Para que veas. Estas ni siquiera. Esta liga, güey, no puntúa. No es como de ascenso, güey. Pero sí se ve. Sí, güey. Súper bonita, güey. Calidad en esa vera. Ve, güey. Sí se ve bien bonita. La neta, se rifaron con los detalles y todo, güey. La verdad es que sí. Esta liga es de Tampico, güey. Es de un carnal que se llama Toto, güey. ¿Le dicen Toto? Sí. Y esos güeyes, no, güey. Increíble, güey. Me invitaron a un par de fechas. En algunas ocasiones. Recuerdo que el ascenso pasado tuve que ir como tres, cuatro veces seguidas así. En las mismas dos semanas a Tampico, güey. Porque habían eventos así, güey. Y ya no habían más regionales. Y ese carnal me hacía paro de recibir, me bajar. No, güey. Neta, güey. Una otra vez ya había pasado, güey. Sí, güey, güey. Y esa... Ah, toda bonita, güey. Esa, la verdad, ni siquiera recuerdo de dónde. La última, güey. Es más, yo creo que esa fue de las primeras, ¿eh? De las primeras de... Como... ¿Qué será, güey? Es que no son, no es carroña. No, es que ya... Si das medalla no eres carroña. Sí, sí, sí. Si das medalla no eres carroña. No, no les quiero decir carroña, güey. No, no, no. Para nada, no. Es como... Pero sí fue de tus primeros eventos, ¿no? Sí, es así como un pedo freestyler, madre mía. Ajá, pedo freestyler. Lo que decimos nosotros, sí, claro, pero no, para nada, güey. Son como esas ligas que van un mes, pero dan premio chido, ¿no? Y se van. Sí, güey. Y es igual. Recuerdo que esa me la gané, por ejemplo, aquí en la ciudad. Estoy seguro. Segurísimo que esa me la gané aquí en la City, güey. Y no, güey. Pues igual, un buen de recuerdos, güey. Por ejemplo... Y pues ya. Ya son las últimas. Ah, creo que hay dos de allá. No, esta es de mi chica, güey. Uf, es que mi chica también es una chingona, güey. Ella es bien verga, güey. ¿En qué hace? Pues ella ha ganado cosas así como, por ejemplo, ella participa, güey, en algo que es así como improvisación teatral. Ajá. Este, de hecho, creo que lo he compartido un poco así como en mis redes. Pues básicamente les explico, mi chica se graduó como tal, como actriz, pero a ella le gusta mucho hacer cosas de teatro y así. Ah, ya, güey. Y participa en algunas cosas, por ejemplo, hay una que se llama Noches de Catch, en la cual ella fue la primera campeona, güey. De hecho, lo dudo, ahora sí que me siento bien mal novio por recordarlo muy bien, güey, pero creo que esta es de la primera noche de Catch. Sí, 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 creo que sí. Y en la segunda noche de Catch quedó segundo lugar, por ejemplo, güey, y la tercera apenas está por hacerse, ¿sí, güey? Y no, la verdad es que es súper chingona y acá, güey. Este, y pues sí, básicamente es lo que a ella le gusta, güey. Igual está en algunas otras cosas como el stand-up, güey. Ah, el stand-up. Está perro, ¿no? Sí, güey, la verdad es que sí, está bien chido, güey. Ayer en la noche fue a grabar un video para un casting, güey. Este, y por ejemplo, aquí se estuvo prendiendo todo un texto y así. Ah, no, güey, todo chido, güey. Está bien merga esa, la verdad. Ah, güey, güey. Ahora estamos con Marlene, que es pareja de Maye. Nos va a placer a ver cómo, cómo, cómo nos está haciendo frío. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Su primer acercamiento fue en las batallas o así fue? Sí, güey, es que yo conozco al Breaks desde hace ya algunos años, como cinco años y, pues, yo ya sabía de la existencia de Maye porque lo veía rapear y así, pero no, no teníamos ninguna conversación y Breaks fue el que nos presentó. Y aquí estamos. ¿Y cómo fue, como lo viste en freestyle, güey, lo que hace acá o...? Pues, no, está muy cabrón. Está muy fuerte. Está muy cabrón, o sea, y la verdad es que desde que lo conozco ha estado muy cabrón y cada vez ha estado como en crecimiento, o sea, yo muchas veces le digo, es que, mami, parece que siempre estás en tu mejor momento porque, o sea, por ejemplo, yo ahorita hace un chingo no lo veo batallar en vivo y cuando pasa eso, yo normalmente cuando lo vuelvo a ver, así digo, no mames, es una bestia. Pero bonito. Ah, acá de chido, güey. O sea, güey. ¿Cómo qué piensas acá de su disciplina? Como dices, no va creciendo, pero ¿cómo, en qué punto crees? Pues, es que también yo que lo veo de cerca, creo que justo sí es muy disciplinado, o sea, muy entregado. Yo también me dedico a la intro y en algún momento le pregunté, ¿en qué momento te tomaste esto en serio? Y él me dijo, cuando empecé a hacerlo diario. Y dije, pues sí, a huevos, ¿no? Cuando lo tomas ya como su estilo de vida. Y eso creo que, eso, pues, Alan convirtió todo, o sea, todo esto ya es su estilo de vida. Lo hizo su estilo de vida, ¿no? Sí, su estilo de vida. Hasta ver, lo hizo acá. No, de hecho, ya está en el video, he hablado de ti acá. Ay, qué chido. Acá presunió a los trofeos. Impro life. O sea, huevo, sacanas, para que salga, para que vean que hay apoyo de todos lados acá. Sí, yo creo que justo ayuda un chingo que los dos hacemos cosas muy parecidas. Los dos, esto de la improvisación, también es un estilo de vida. Sí, creo que así lo vemos. Creo que hemos visto todo, todo lo de la impro y el a ver qué pasa y el aventarnos al vacío y todo esto lo convertimos en un estilo de vida y creo que él es muy bueno en lo que hace y en todo. Ya la última, unas palabras para el mayo. Que va a ver el video, ¿no? Ay, pues te lo he dicho, mi amor. No, no creo que esté aquí al lado de mí. Pero estás bien cabrón, te admiro un chingo. Eres inspiración de muchas cosas en mi vida y te amo. Y sí, güey, sí, 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 esa medalla no es mía. Pero perdón, le sentí mucha introducción. Ajá, güey, bueno, acá son cafetitos. Pero aquí hay cafetitos, este, de esta que, la regional que ganamos con el 12 más uno. 12 más uno. 12 más uno. Este, uff, no más, por ejemplo. Otro detalle curioso, la neta, del que me siento muy orgulloso, güey, de que tanto mi BDM como mi supremacía que gané, güey, las hice representando el distrito como tal. Ah, sí, güey. De una regional del distrito. Por ejemplo, supremacía la gané después de ganar la del 12 más uno. El 10 más tres. El 10 más tres, exactamente. Bueno, ahí está, mira. Es esa. Y después, o no sé si fue antes, no recuerdo. Fue por el mismo menos, algo así. Sí, fue así. Fue rápido. Súper cerquita. Y fue la que hicieron los carnales del Olimpo, pero le hicieron leyendo el monumento de Rebo, güey. Y cagado, güey. Las dos finales fueron con Maquiavélico. De hecho, el Maqui es que está ahí un perro, güey. Ah, el Maqui es perro, güey. El Maqui es consistencia aquí y en China, güey, la neta, güey. Maqui se aferra con todos, güey. Sí, güey. No, ese güey está demente, güey, la neta. Y pues las dos finales fueron con él, güey. A ver. Esa. Uh, por ejemplo, este no es una medalla en nada parecido, pero estas tiritas, güey, esta rosa y esta de elefante, güey, me las traje de Barcelona, güey, de que fui a la Expo UIT. Ajá, güey. De España, con Liga Venom, ¿no? Con Liga Venom, güey. Justo. Y pues estas eran así como recuerditos, como para llaves y ese tipo de cosas que te daban en los stands. Ajá, güey. Donde tenían cosas de moda y así. Y eran como de sus marcas. Y estaba bien chido. Mira, estaba. Ah, de nacional, güey. Como tal, güey. De supremacía, güey. Aquí hay otra de Spanavish. Mira. Es de que. 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 Es de que estuve de artista, güey, allá, güey. Y no, güey, no mames. Otro día épico en mi vida, güey. No, güey, que. No, en los de España, ¿qué tal? Que le queman. Qué hermoso, güey. No. Es que sí he ido a la de México, güey, pero, güey, no sé. La de, siento que la de España como. Pero es más legal, güey. Sí. Es que además, ¿sabes qué? Estaba bien random, güey, que había un montón de turistas, pero de todo ese lado del mundo. ¿De Europa? Romanos, franceses, acá, güey, bien pachecos, güey. Los rusos. Todo, güey. De todo, güey. En la tierra. Había un montón de banda, güey. Había banda también de aquí de Mex, güey. Me encontré a un carnal que venía, si no me equivoco, de San Luis, güey, que decía que ya llevaba como 10 años viviendo allá, güey. Y él era el rumi de otro carnal chileno, güey. No, güey. Mucha combinación. Mucha combinación. Están bien locas, a la verga, güey. Y pues, bueno, mira, a ver, vamos a quitar tantito las medallitas. Ah, está. Y este, uy, este es muy cabrón, eh. Mira, vamos a quitarle tantito lo que tiene. Pero, la neta, pues sí agarro mis troféas así como para poner que el man, que los cubre bocas. Pero no, miren, la neta, está súper chido. Aquí tengo unas bolsas. Espero no tener un cadáver. O una oreja de un carnal. Algo que recuerdo muy bonito, de igual, por ejemplo, esto lo viví como espectador, fue que fui a ver God Level cuando vino aquí a México y les hicieron sus tarjetitas. Y la neta, sí conservé algunas. Por ejemplo, la de Carey. No, ma, güey. Qué chido que la Carey le hiciera su tarjetita, ¿no, güey? ¿En God Level? Sí, güey, en God Level. ¿Pero se las daban a pura VIP o cómo era? No, yo no era VIP. Yo fui así al boleto general, güey. Ajá, güey. Pero, por ejemplo, estábamos tomando cheve o íbamos a comprar tipo que los chetos, que algo así. Ajá, y había un carnal dando. Ajá, por ejemplo, hicieron algo que tenías como una pulsera en la que la recargabas con tu tarjeta de crédito y ya tenías como lo que le habías puesto y con eso pagabas. Y ya cuando pagabas, no recuerdo si cada dos veces o no sé cómo era, pero te regalaban algunas tarjetitas y así, güey. La del Mao. Algunas así como repetidas y algunas de las cambiabas. Sí, güey, había banda que se emocionaba porque traía la del Mao. Ah, no, no. Sí, güey, da bien ver, güey. Y pues nada, güey, eso lo recuerdo muy chido porque fue así de los primeros eventos de freestyle como tal grandotes que pude ir a ver así. Ah, en vivo, ¿no? Para ver. Sí, güey. Y estuvo muy lindo, la neta. Mira, este, oh, este hermoso sí pesa, güey. Mira, si querés tomarlo. A ver, a la vieja. Pesa que es hermoso, güey, ¿no, güey? De Valhalla, güey. No mames. No mames, las Valhalla, güey. Jala, cabrón, ah, güey. Piche evento, güey, me costó un chingo, güey. Pero ¿qué es el aniversario? Lo valoro un chingo, güey. Este fue del aniversario, güey. No, güey, estuvo bien cabrón, güey. La final fue contra Dexo de Guanajuato, güey. No, güey, ese güey, la neta, tanto se estaba rifando bien cabrón ese día como es un perro siempre, güey. Ese día le ganó al Chang en cuartos, lo recuerdo, güey. Y pues nada, güey, la neta es que estuvo bien cabrón. Y pues sí, güey. Ese trofeo me gusta mucho, güey. Está bien bonito. Mira, acá tenemos otro también del torneo galáctico, güey. Ay, no, man. ¿Tienes cuatro? Tengo. Casi todos, ¿no? Sí, güey. Creo que una vez la ganó el Razer. Una vez la ganó creo que el Razer. Y el artesano, ¿no? El arte. Y el Maki, ¿no? Y el Maki es como tricampeón o si no, que hasta cuatro veces. Y el Gonzalo creo que el Gargón una vez. Sí, seguramente sí. Esta, pues bueno, es una plaquita, güey. Ciudad de México, freestyle. ¡Ja, campeona! ¡Ja, campeona! Sí, güey. No, 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 no. Y pues me gusta mucho, güey, la verdad. Pero está, no, 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 entre los mates sí está chido. Está bien linda, sí, güey. La neta es que está súper linda, güey. Este, ¿qué más, güey? Este. De Venom, güey. Ajá, ese no le pusimos mucha atención, pero ahí igual es una plaquilla de Venom de campeón, güey. Igual está bien linda, güey. Este, de Venom igual ya he ganado un par de ocasiones, la verdad, güey. Sí me enorgullece. Aquí ya no arreglé mucho, banda, perdonen. Como que se ve donde sí arreglé, ¿no? Pero vean, por ejemplo, este, si no me equivoco, me lo gané en San Luis. Sí, estoy casi seguro que fue en San Luis, güey. No trae nada, ¿no? Sí, no, o sí. Nada más acá la publicidad. ¡Oh, eso nunca lo había visto, güey! Sí, güey, la publicidad. Ya saben, no hay que comprar trofeitos, manita. Pónganle nombre. Sí, güey, no. Pero no se les olvidó su marca. No, no se les olvidó su marquita, güey. Pero estuvo chido, güey. Ahí estuvo ese. Y sí, sí, estoy casi seguro que fue en San Luis, güey. La neta es que igual ya tiene mucho rato de eso. Esto, uy, estas cositas, estos tres me los regalaron ahora que fui a Campeche. Nada más fui a hacer juez, güey. Pero son llaveritos acá bien bonitos, güey. El de Red Bull, güey. Sí, güey. Ah, me falló, me falló. El de Yoshi. Espérame, que, a ver, si quieres sosténme acá y quítate. Ah, saca el chulo. Este, ese está chido, güey. Este la neta me gusta, güey. Me gusta mucho este trofeíto, güey. Mira, es de unas batallas que hicieron aquí en la Ciudadela, güey. Ahí por Metro Hidalgo, güey. No más, güey. ¿Sí pesa o...? Un boquillo. Si quieres, puedes agarrarlo sin falla, güey. Ya. Hola, güey. Hasta... ¡Dilmón de polvo, güey! Sí, güey. La CRF, güey. La CRF, güey. Ah, es bicho evento muy chido también, güey. Ese día, ¿sabes qué recuerdo un chingo más allá de las batallas, güey? El Hitch One se aventó un showsazo, güey. Pero acá un show pasó de... ¿Fue en Tarima o fue en... No, güey. ¿En Under Plaza? Fue super plaza, güey. Estuvo bien verga, neta, güey. Se vivió un ambiente muy chido, güey. La final fue con potencia. Esto lo pasa, güey. Sí, güey. Se pesa un chingo, güey. Sí, la neta se pesa, güey. Casi pesa como el de Van Halas, güey, esa madre. Sí, ¿no? Es que es puro vidrio, güey. De hecho, cuando me lo traje, recuerdo que venía en el metrobús y sí venía así esquivando El bling, bling, güey. El bling, bling. De hecho, lo bling, bling. ¿Qué más, güey? Esta es de Combate Freestyle, güey. Ah, Combate Freestyle, güey. No mames, qué gran día, güey. La Maritea, qué verguisa. Nos metió a todos, güey. A todos, güey. A todos, planchada tras planchada, güey. La neta. Bueno, dice líder y atrás dice retador, güey. Pero la neta sí es difícil. ¿Qué más, qué más? Allí sí, Cambly. Esta es de Cambly, así. Esta nada más es como de votaciones, fue como de recuerdito. Mira, acá tenemos otro, güey. A la mames, güey. Ahí tenemos como el de campeón de Magna, güey. De la clasificación a la supremacía de CDMX de hace un año, güey. De hecho, yo no pude ir a esa supremacía porque ese día fue el nada más y nada menos día de Liga B, no, güey. Nada más fue el mismo día. Sí, güey. Yo me clasifiqué a la regional de supremacía Ciudad de México y, tipo, le cayeron muy poquitas personas, güey, porque todos estaban en este, güey. Fue como de a la verga. Creo que es la ganas va a ser, güey. Sí, sí, creo que sí. Sí, la ganas va a ser. Y fue como de un viaje a España, güey. Qué pedo, que no sé qué. Yo ese día ni estaba clasificado, güey. Así neta, güey. Por ejemplo, bien random, güey. Llegamos a la final Thompson y yo, que Thompson y yo ni estábamos en la nacional. Ah, y se dieron la pinche final de plaza bien bastardo, güey. Qué loca, güey. No, güey, la pinche final bien dura, güey. Sí, güey. Bien perra cerrada, güey. Esa madre. Sí, güey. A veces tengo pesadillas, ¿verdad? No, no, no. Como de tres réplicas, cuatro, ¿no? Sí. Y luego tú sin voz, güey, acá. Estuvo bien verguiado, bien guerrero, güey. No, güey. Estuvo bien. Aunque me quede pinche afónica aquí. Voy a dar todo al lado, güey. Me voy a dar todo al corazón. Ya ni podías hablar, güey. Pero seguías gritando. Ya no podías, güey. Y aparte, no, güey. Neta, se vivió bien cabrón, güey. Sí, 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 güey. Aparte, ese día estuvo muy rapero, de verdad. Porque fueron esas. Ay, acabando las FADs, no. Acabando las FADs, güey. Y todavía nos dijimos en la batalla. Y ahorita nos vemos en las FADs. No, güey. Estuvo bien rap ese día. La neta, me gustó mucho, güey. Apenas fuiste a Red Bull, ¿no? Sí, güey. Apenas fui a Red Bull, güey. A echar unos videitos ahí. Sí, güey. De hecho, ya. Son los secretos, ¿no? No, pues, no, no. No es nada secreto. Fui allá a Argentina, güey. A Red Bull Laboratorio, güey. Este, y pues, básicamente, no fue como un torneo ni nada parecido. Fue como un campamento de freestyle, güey. Ah, fue convivencia, ¿no? Sí, fue una convivencia muy, muy cabrona. De hecho, mira, si me agarras acá, güey. Aquí tengo, justo a salditos lo estaba acomodando. ¿El kit? No, precisamente, el kit. Bueno, tengo ahí una agenda bien bonita, pero... Ah, pues, justo, aquí está. Te la voy a enseñar. Mira ahí, güey, güey. Es no fino, güey. Esta agendita nos la dieron allá, güey. Son de las que usé armado, güey. De las que usé armado. La neta, güey, a mí se me hizo un detalle bien lindo, güey. El plan para que nos la dieron era como de que hiciéramos las anotaciones que quisiéramos, que se nos hicieran como importantes. No estábamos como en una escuela o algo así. O sea, de hecho, estuvo bien chido, güey. El trato fue muy ameno. Desde un principio nos dijeron, van a haber pláticas en las que ustedes pueden asistir si quieren, si no, no se preocupen. Ah, son como de esos tallercitos, como para confiar, de repente vas o... Sí, 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 como un campamento. Ajá, güey. Pero con un buen de banda bien chida. Y pues nada, hice una que otra anotación que no les voy a enseñar. Nada, güey, está bien lindo, güey. Y pues, en algún momento planeo que sea como la libreta de una que otra rolita, güey. Esta fue... Es la carta de bienvenida. Es la carta de bienvenida, güey. Sí. De hecho, qué chido, güey. Por ejemplo, allá arriba tengo otra carta de bienvenida. Pero es la de... De una nacional, sí, de la primera. Ah, la... De la del 21. ¿La de pantalla verde o...? No, esa fue la del 2020. En esa yo no estuve. Yo me quedé en la del 2021 contra Joiker. Ah, sí, güey. Sí, ajá, justo. Pero también fue pantalla verde, ¿no? No. ¿O cómo fue el escenario? Ah, fue un escenario, ¿no? Ajá. Fue un escenario de círculo, sí. Pero no había público, ¿no? Sí, no, eso no estuvo chido. No, pero sí, 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 estuvo buena también. No es más. Y pues estuvo bien cabrón, güey. No, esto lo atesoro un buen, güey. Esta era literal nuestra agenda, güey. Quiero enseñarte, güey. Así te lo juro, no es por nada, güey. Pero me emociona mucho el haber conocido a esas personas, güey. Por ejemplo, fue como la presentación... Ah, Infranich, güey. Estuvimos con Infranich. Tuvimos una plática con Stick, con Yarsi, con SNK. Después con Detoke al día siguiente, güey. Es como de esas... Que ponen al Detoke a exponer o algo así, o platicar, o... Sí, platicó con nosotros. O sea, todos... No era como que nos dieran clases o algo así, o sea, platicamos, güey. Y no, güey, el Detoke es una persona bien increíble, güey. Neta, yo lo escuchaba y decía, ¿qué pedo con ese carnal, güey? ¿Por qué es tan mágico, güey? Y pues nada, güey. A lo mejor yo soy alguien muy fan, no sé, güey. Pero pues bueno, güey. También con la Joaquí, con Maritea, güey. Con Chuty, con Rapper, güey. Y la actividad grupal, güey. Cuando dijeron que la última para cerrar todo era como una actividad grupal, güey. ¿Es la que salía en los videos de Red Bull? No, ese fue como un en vivo nada más. Un Saifero, ajá. Que nos aventamos. Sí, 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 sí. Ah, ya, güey. No, no, no. Todos pensamos, es que somos 16, la actividad final es un evento. Ajá, una exhibición, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, güey, literal, nos organizaron una noche de escabio, güey. ¿Qué es una noche de escabio? Una pedota, güey. Ah, nada más. Ya términos internacionales. Ah, ya. No, pues sí venían de todos, ¿no? En escabio, güey. Sí, güey, había bandita de Costa Rica. El CTC, güey. Había bandita, el ZZ, güey, de ahí de Argentina, por ejemplo. Ajá, estaba ahí, güey. Pero él nada más fue un día a recoger su trofeo de Red Bull, de hecho. Ah, el RZ. Ese güey, igual, un jefazo, güey, ¿no? Ah, cuando vino a México. Pero, por ejemplo, estaba con One Night, y One Night es muy duro, güey. Con el G5, con Dak. Venían chicas de Colombia, venía esta Melisa, venía esta Vermont de Costa Rica, te digo. Sí, fue un intercambio muy cabrón, ¿no? Venía Niki de España. Sí, güey, de todos lados venían, güey. El Lyric de Guatemala, güey. No, madre, güey. Sí, es bien duro, güey. El Fir de Perú. Estuvo, la neta, bien cabrón, güey. De esos del under, pero del under de cada país, ¿no? Sí, güey. Estuvo bien chido, la neta, güey. Y, pues, la neta, yo estaba bien contento de que me hubieran invitado, güey. Yo fue como de, no mames de huevo, güey. Ya cuando aterrizaba eso decía, huevo, vemos como de... O sea, sí habían algunos como tal de un país, pero habían unos en específico que solo iba un representante. ¿Cómo tú, güey? Y sí me hacía mucha ilusión que solo yo era el único. Y, pues, nada, güey, fue algo muy lindo, güey. Te digo, sí, sí valoro mucho eso. Justo guardé esa como agendita, porque siento que, pues, sí es como mi manera de recordar que en esos días platiqué con esas personas, ¿me explico? Ah, claro, espería, sí. Muy cabrón, güey. La verdad es que sí, güey. Y, pues, ya creo que el único del que no te he hablado es de ese. Del de campeón de igual de Beno. No, mamá, tienes un ching, ¿no? Sí, tengo chingos de Beno. Ese fue como igual súper lindo para mí porque fue el de Red Bull. Ah, cuando te ganaste al Benz, ¿no? Cuando le gané al Benz la final, sí, güey. Y ya con eso pude clasificar a la nacional de este año, güey. Y, pues, nada, se me hace muy mágico porque fueron igual 360 inscritos. No, fueron como 440, güey. Como 440. No, sí estuvo cabrón, güey. Yo fui como el 380, güey. Ve, güey. No, mamá, ese yo no lo sabía, güey. Fue como unos 410 por ahí, güey. Ok, güey. Y creo que ya no dejaban después del... Ya dijeron, ya, no, mamá, son 410. Sí, en algún momento recuerdo que ya Verso dijo, ya, ya no se inscribe nadie. Pero, güey, era mucho, güey. Pues, ya éramos como 400. Era muy cabrón, güey. Y, pues, sí, güey. La neta, se me hizo un momento bien increíble, güey. Y creo que ya, creo que ya no tengo. Ah, solo tengo uno. Ya, ahora sí es el último. Este, güey. Este todavía no le encuentro un lugar, güey. Pero... Ah, el del Liga del Frío, güey. Es el del Liga del Frío, güey, mira. No, mames. Tienes de todos los países, güey. De tu colección. De todos los estados. De todos. Pues, de algunos, de algunos. La verdad me gustaría que sí de todos, güey. La neta es que está bien bonito, güey. Sí, de campeón. Le ganaste al Vizcarra, ¿no? Le gané a Vizcarra, güey. Le gané a Vizcarra a la final. Sí, 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 sí. Y, pues, nada, güey. La neta es que estuvo muy chido, güey. Con este, pues, me gané 4000 puntos de FMS. Y un viajecito a Colombia, güey. Eso va a estar bueno, güey. Con los parces. Sí, 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 justamente. Y, pues, ya. Creo que ahora sí ya es todo. Litoral es esta, güey. Se despinta. Sí, yo se despinta. Qué feo, güey. Ve, güey. A ver. ¿Qué? Las tártaro. Campeón de las tártaro. Ironside, güey. Creo que se despinta. Sí, güey. Por ejemplo, de acá, güey. Ah, del mango. Ah, es como un fierro viejo. Bueno, es un fierro... No mames, está bien raro en esta. No sé quién no se puede empuñar, güey. Ahorita que la sueltes, güey, te vas a llenar acá como de tisne, güey. Vas a ver, güey. Está bien cagado, güey. Esos pinches primos que hiciste. What the fuck? ¿En qué momento, no? ¿Cómo llegas al metro? Esa madre. Güey, literal, yo venía en el metro así, güey. Así como de... Policía. No mames. O sea, también acá lo pedo. Dice campeón. No mames. Te espada cae en la espalda, ¿no? Es como de... ¿Qué dirías, güey? O sea, si te preguntan, güey, ¿de dónde te la ganaste? No dices un evento de rap, güey. Dices de ajedrez, ¿no? Era la medieval, güey. Algo medieval, güey. No, jefes de mi exposición. No mames, si fue un chingo, güey. Sí, güey. Aparte yo no un buen, güey. Perdóname, güey. Pero sí, es básicamente es lo que tengo, güey. Ah, güey, güey. Pues ahorita vamos a ir acá, bellas, ¿no? A ver qué pedo. Simón, Simón. Acaba grabar a la bandita, güey. Vamos a darle a ver. Que a ver si no nos lo jode la lluvia. Pero se va a hacer lo que se pueda. Ay, van a escuchar unos videos todos con los juzgados. Ahí luego cuando le caigan, verán dónde es. Ah, güey, güey. Chido, bellita. Y yo, ¿qué pedo, banda? Ya andamos acá con el Valle en Bellas Artes. Ya más abrigaditos, ¿no? Ya acá. Con más frío. Ya más fresh el pedo. Y aquí, ¿cómo está tu historia, güey? ¿Está tu historia que te invitó del pote? ¿Y el Fitch Band hace como por el 2015 o...? No sé si por el 2015, güey. Soy malo para los números, pero ya tiene un rato. Yo creo que más de cinco años ya tiene, güey. Sí, güey. ¿Y desde ahí ya le caes diario a entrenar? ¿Cuándo se puede, no? Cuando se puede. Ahorita la verdad es que sí es cuando se puede. Pero recuerdo que así los primeros años y medio, güey. Tal vez un poquillo más, güey. Sí intentaba caerle diario, güey. Así tipo de lunes a viernes. Y los dos días reglamentarios de evento, güey. Ajá, güey. Rebo. ¿Aquí, no? Aquí antes se hacían. Sí, güey. Cuando se hacían acá, la verdad se vivían chido. Yo soy el campeón de las primeras Pichy Warrior, güey. Y, güey, eran unas batallas que hacemos aquí en el Beethoven, güey. Donde cobrábamos cinco de inscripción, güey. Y acá, güey, premio al acumulado. Mi final fue con el Caín, güey. Y estuve a punto de bicampeonar esa madre, pero el Saiyajin me ganó en semifinales, güey. Sí, güey. Pues bien, cuando iniciaba la plaza, ¿no? ¿Se tocó la época de oro, güey? Pues no sé si la de oro, güey, pero una muy bonita, al menos. Pues ahora sí que yo, como recuerdo, mi camada, mi generación, las caras que estaban, sí, güey. O sea, sí, güey, una generación bien linda, güey, la neta, güey. De repente le va a acabar el forastero, ¿no? Y van a ser los campeones de acá. En algún momento, pero eso ya fue un poquillo más, no actual, pero sí ya no tan antes, güey. Sí, güey, en algún momento el foras regresó, güey. Fue como de, what the fuck, güey. Ah, güey, el forastero, güey. Sí, güey, la banda vino a ser de las suyas de nuevo, güey. Cuando el ove regresaba también estaba bien, cabrón, güey. No mames, sí se junta banda, ¿no? Sí, güey, güey, es que esto le está dando la bandita, fija. El palacio, güey, la mera casa, güey. No mames, ya se escucha la matista, ¿eh? Sí. Recuerdo cuando fui a Barcelona, al Chile sí me vine a llenar de energía aquí en Bellas, güey. No es mamada, pero yo sí quiero mucho en eso, güey. Y cuando, recuerdo igual antes cuando me sentía malo acá, güey, me vine a sentar ahí en el Beto, güey. Estabas como el Rocky cuando va a ver su estatua. Sí, güey. Voy a meditar, güey. La neta. Oh. Wow, el flow del barrio. ¿Qué te pasa, güey? Muy bien, muy chido, güey. Qué me voy a ver suerte. ¿Cuántos años vas a hacer un Jorge para llegar? Sí. ¡Vamos! 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 con el interino que se vuelve emergente, para que me veas como tu nuevo referente Game Dragan, todo se propaga, en todo lo que te voy dejando puestos no canadas aquí nos apoyamos, aquí nos apuestamos llanas, porque si el equipo falla, damos todos por todos, siento nada que nada, que nada, que nada, que nada que en el sillillo, se lo anexando, para que vienes como que tiene más conmigo esto es fuck, esto es estilo, de plata, de apagarse como chuchi, gatillo otra vez, con el mazo y fluidez, no te crees, ni tú ves, tu estilo de nitidez, ni a este puedes ganarme que se cargue a ellos, eso, que se cargue, no te la espalda, ahí escala el Everest el Everest, y como ves, no puede hablarme de fluidez, este rapero te va a meter adentro de este jet como lo mete, pareces el cupido, otra vez, pero eres la versión donde no le cae una olla express pero eso no me encanta, me pedo con este güey, nada más cheque en su cara dijo que se quita la ropa, eso dijo la mamada ahora entiendo por qué cuando hablaba tu madre termina golpeada ¿a dónde vas? también quiero aviento mi ocho, pero yo derrocho, como ves, carnal si no me sale, es la unidad, y si sí me sale, es porque es punchline si me metí, se le tenía que meter en este pri pero esas veces dos ya no son raperos, se quedaron bajo cero pero creo que este es el oeste de los vaqueros, disparándose al trasero de falta del dominio, eso es el exterminio, así que hermano, se trató como un minino eso es un corte de cabello, lo del César para el César, si tú eres César del planeta de los niños ahí está, no aguanta, es por eso que no se baja, por eso ya no le pega se auto sabotea, no es igual que una de tus ideas sé que eso no sé lo que es lo próspero, eso no es directo, se liberó por eso te lo explico, yo vivo en lo verdadero orgulloso de mi honchosa, a tener que soportar al casero que no me vas a ganar con lo que leíste en la cinta te disparo una bala, tú sabes de cómics, en el mar ve el agua mala por eso tú no te la sabes, Phil Silver no es ese puto, Phil Silver es Jeffrey Dahmer ya les explico, esto te lo trato y esto no sube tan fácil para que me entiendas todo lo que digo el día de hoy somos guardianes de huevo y esto lo hace WaxDuck WaxDuck, eso no me sirve tú ni eres del UTM, no eres parte de este firme ya te dije que eres la versión que sigue pero no en el cómic, es como dice el origen ¿Has jugado Marvel contra Capcom en tu job? o algo así, no se ve, este vlog no es Mega Man, es City Full Joe soy un striker que dispara en cada bala como un one-shooter que se va con cada bala pero tú tenías una cita con tu dama lo que no sabes es que el jueves va a ir conmigo a ver Blacama hablar de cómics lo haces de una forma tan ridícula y más cuando del cómic sales con la película para pronto yo no entiendo lo que pasa voy a demostrarte cómo es que se te cambia en la casa es que aquí somos under, no entiendes algo de antes, súper diferente somos Hulk, los más fuertes ustedes son Hulk después de Disney puro pendejo verde también me estás mal hicieron una trama para reírse de este carnal porque no es Ariel, es una sirena del mar que salió con Aquaman bien verga y lo entiendo pero la verdad por eso pretendo viste la nueva de Thor se divirtieron pero se cagó en Ternal porque no la entendieron que le puedo decir que ahora la complico que le puedo hablar de cómics a alguien que nada más compraba el condorito por eso sé que KT estoy loquito yo te explico con todo este flow como lo hace el Merolito more views es como tú pa' que para dormirme eres una mierda y ya quiero irme tu madre compra cómics pa' que te demoje la canoa se enojó porque en Aquaman no aparecía Jason Momoa 3, 1 pero si ves las letras pequeñas a veces el chico percebe así a veces mejor bájale a su level que estas menes estos quienes van a decir de las historietas y su nombre lo ponen entre viñetas que es lo que me piden si no tiene nada y nunca se deciden cuando hacen freestyle es cuando mejor se las escriben conociéndote en tu isla es muy triste eres hawaiano y yo complejo de Sra Miller sé que prospera no prolifera más que somos Black Panther siempre Wakanda y siempre Forever por eso sé que todito se le prospera Superman se transforma con lentes y con playera 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¿Tú qué onda? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Sí pues vamos a jugar aquí si quieres jugar! ¿Quieres? ¿Ustedes jugar? ¡Gracias! ¡Si lo hacen locura! ¡No mames! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Bien bien 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 va! ¡Pues vamos a ver cuántos tomos! Igual si quieres puedes... ¡Ahí tú vas a jugar! ¡Sí! ¿Qué le parece si todos ustedes toman esta vez? ¿No? ¡Ya ahorita no! Según yo se puede jugar 3 o hasta 10 o sea que literal son fotos con una ropa Al red one A ver más aquí unas tomas A huevo banda ya acá seguimos con el Malle wey Ya después de Bellas pasamos a la friki wey Ya pasó el Bellas Team así El Bellas Team así El día completo wey El día completo del Malle wey Viviste la experiencia acá Te tocó el boleto dorado No, qué chido, qué chido Está bien acá acá a tu barrio Y con un video wey de tu raza wey Gracias wey La neta es que sí La bandita se porta súper chido wey Igual viste que ahí andábamos cerrando el free y la guasa wey Está muy chido la neta A huevo wey Te iba a preguntar de God Level wey ¿Cómo te llegó la noticia acá wey? Acá del Potasa wey Ah la verga Pues la neta Un día el lobo me marcó Y me dijo Qué tranza wey Y yo le dije ¿Qué onda? Y no he reconocido tu voz ¿Sabes quién soy? Le digo no Y me dice No pues el lobo es Tepario carnal ¿Cómo te pasó con wey? ¿Te lo pasaste? No, no, no Me hablaron de otro número wey Ah ya Justamente wey Ajá wey Y me dice No pues nada más te quería decir algo carnal Te quería preguntar algo perdón Y le digo Ah Simón dime Y me dice ¿Estás listo para representar México en God Level 3 vs 3? Y yo le digo Oh Y fue como de Ok Claro que estoy listo no Acá cambio como de una De buenas a primeras wey Ajá wey Y sí, sí, sí Ahora sí que así fue como me enteré wey Ya fue como de sí, claro que sí wey Me dijo no pues va, vamos a darle la neta Ajá El team seríamos tú, Stigma y yo wey Fue como de uff No, que equipazo Duro wey La neta a mí sí me gustó mucho mi equipo wey la neta wey Está muy bueno wey Y dije a huevo, claro wey Cuenta conmigo wey Luego viene con todo wey Sí, el Stitch también wey la neta El Stigma cuando sale wey El Stigma cuando sale wey se vuelve bien loquito wey la neta y además que Estaba acá en Supremacía y traes toda la escuela de todo wey Ajá De todo bellitas wey Todos bellitas wey Sí, pues justo ahorita se vio que acá Joe Joe Ajá Sí wey, sin modo la neta wey No, pero qué chido wey Qué chido que igual se pudo hacer este video wey Una oportunidad wey acá de... Mamá me está muy loco wey Todavía le falta un chingo wey Aquí que salga le falta un putero Ahí está, ahí está Nos vemos en noviembre del año siguiente Ajá A huevo wey No, no hay falla wey Cuando se pueda aquí andamos A huevo wey Acá en Bellas Y qué va... Más sí que vas a seguir en el ascenso Sí, 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 voy a seguir en el ascenso La neta mi plan es terminar lo mejor posible Obviamente lo óptimo es terminar puntero En dado caso de que no se pudiera Pues al menos... Repechaje no parece Al menos atender a la liga Me gustaría en segundo, fíjate Creo que si entro en tercero No me sentiría del todo satisfecho O sea... Es por repechaje de nada aparte Es por repechaje Sí, sí, sí Y no me encantaría la verdad Pero pues me voy a esforzar Porque no sea así A ver, la última pregunta ¿Cuánto crees que se considera wey? Porque piensan que es como fácil Pero cuánto... Ya no tanto tiempo ¿Cuánto dinero? O sea, por qué así wey Verga, es mucho dinero wey O sea... Tan solo de pasajes y... Tan solo de pasajes e inscripciones wey Sí, 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 no, o sea... Estaba hablando con el Fokker Y me dijo, no, se gasta más de 100 mil bares wey Yo llevo 120 y ni siquiera estoy en el puntero wey Bueno, yo la verdad no sé Y el Fokker lleve 120, no es mala onda No, 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 para nada Pero por ejemplo, el ascenso pasado Contando lo que gastó el carnal Que me apoyó en ese momento Que fue colallero Y lo que gasté yo Yo creo que gastamos como 70 mil pesos Así entero wey Sí, de puro pasajito wey No wey, muy cabrón wey Ni siquiera te lo pasabas acá De Rockstar Como súper chida no Tampoco te vas a pasear no Para nada wey Porque luego piensan que es como paseo pero no Sí, no, hay mucha gente, o sea, no todos Algunos sí lo entienden Pero hay algunos que creen que vamos así a pasear Y a... Y a conocer No wey, a veces es llegar en chinga Dormir en la terminal Después lanzarte al evento Y regresarte a la terminal Y de donde vienes wey Yo pregunto wey, otro fin Sí, wey Ah, sí, porque también wey Luego habían semanas donde había un evento que en Monterrey Que en Baja California Y que en Cancún No wey Qué verga vas a hacer en Cancún wey Ah, pero pues sí teníamos que ir wey, la neta Ah, sí es putizado Sí, era mucho varo wey Sí, sí, sí Y en este pues sí te podría decir que se ha gastado tal vez lo mismo O incluso más wey Y todavía no acaba wey Y todavía no acaba Como... Falta un tercio wey de esa mano wey Tal vez no un tercio Ya faltan ocho competencias Yo voy a asistir nada más a seis Pero sí wey Va a estar muy cabrón wey Pero pues aún así wey Sí wey, es mucho dinero wey Pero estás loco también vivir la experiencia wey Seguro esto en unos años va a ser así como una anécdota súper chida wey De cómo se vivió el ascenso De cómo se vivió el ascenso Sí, claro wey De cómo tenías que ir para acá, para acá Para llegar a esto Y que esto a lo mejor te llevara para allá wey No, eso sí wey Pero muy lindo, la neta ¿Un sueño de falle que tengas así en la vida? Uff, no sé Me gustaría ser alguien independiente enteramente Así Tener mi... Sí, 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 por supuesto, claro O sea, tener mi persona estable wey Tenerme en calma, en paz Además, por ejemplo Me gustaría ser una persona que pueda vivir de algo No precisamente trabajando ¿Me explico? No sé, a lo mejor Llegar a hacer un ahorro Y poner un negocio Que no precisamente sea tienda solo Claro que no Pero tal vez yo no tendría que ver al 100% con eso Y poder vivir un poco más tranquilo Digo, como es una meta a corto plazo Me gustaría hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, sí me gustaría, por ejemplo No correr en la Fórmula 1 wey O sea, ahora sí que no todo salió de la noche a la mañana wey Pues ese carnal fue el primero que le echó ganas por esto wey La neta... Sí wey, un morrillo wey Que neta Iba acá con un chico de... Pues no miedo wey Pero pues sí con cosas que le temía un poco wey Y pues poquito a poquito le iba cayendo wey La neta... El morrito que llegó al evento Super Undersault Wey wey Y no conocías a nadie wey Sí wey, no wey Aparte... Yo como persona más allá que como Majestic Pues soy alguien muy penoso wey Para las cosas y así De verdad pues entrar en este mundo Descubrirlo y ahora ser parte de él Pues no fue fácil la neta wey O sea, fueron muchos lapsos wey Muchas etapas en las que... La neta pues sí wey No... No me sentía ni siquiera tan convencido No sé wey O sea, no, yo creo que convencido sí Simplemente me daba miedo algunas cosas wey Sí wey, estaba muy cabrón Pero a ese Malle le echaba un chingo de huevo Y se animó wey Sí wey, la neta es que sí wey Pinche Mallecito Está huevo, maná Acá estaba un día con el Malle Se mamó wey, está de verdad Un tipo de barrios pero esa familia acá Duro wey Alto respect pa'l Malle De verdad La opción cumplida con el Malle wey Comente wey, ¿a quién nominas wey? Para el siguiente video wey Uy, a ver Un barrio chidito Un barrio, me gustaría ver el barrio de... Pues fíjate que no es porque sea mi banda Pero me gustaría ver un video del barrio del Warrior Justamente wey ¿De ver a Mera Warrior? Ajá, creo que el Warrior tiene muchas cosas que contar Es que ese vaca trae como... Todo organismo pero bien limpio Sí wey, ese wey es bien chido wey Y aparte es de Santa Marta wey Yo creo que tiene cosas acá chidas que contar wey Si no... Del Topis No sé si le has hecho uno al Topis wey Ah, Topis está en la lista eh Del Topis me gustaría wey Ir a su Barber acá wey Estaría chido ir a la Barber del Topis wey ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, quiero nominar a tres Al Topis al Warrior y... El Velico Ah, el Velico El Velico se me hace interesante fíjate El Velico acá Estaría chido ver de dónde viene el canal Sí wey Casi no se habla del Velico Pero... Ah, pero es muy bueno wey Ese wey está bien loco wey Cuando viene se pasa de verga Sí, al Chile sí wey Ese wey está bien endémico wey Mucho respeto para el Velic La neta wey A huevo wey Sí wey Bueno, esos son mis tres nominados A huevo wey Ahí están las tres del maillero Ah, pues suscríbanse a todo ese pedo wey Tienen paro wey No se han culo acá Suscríbanse raza Denle like Estuvo muy chido ese video la neta Estuvo muy chido elaborarlo A huevo wey Acá yo dejo tus redes ¿Para que no te preocupes? Claro, a huevo chido wey Muchísimas gracias Cuídense un montón Acá Nignitro Ya Ha ha ha